el solo y ya está. Muchísimas gracias y vuelvo a repetir, gracias por saludarle personalmente otro día más. Adiós, Toni. Gracias. Gracias. Pues continuamos aquí por el control. Toni, habría que resolver si Jordi Sarola realmente se ha dormido o no. Se ha despertado de golpe. Has dicho, Toni, ¿puedes ir a mirar a Jordi? Y ha dicho, ¿eh? Mira, mira, ya levanta la pierna, mira. Lleva un buen rato, ¿eh? Está aquí. Es que esto engancha, ¿eh? Engancha. ¿Tú no lo has probado? No, no lo has probado. Pues, pruébalo, pruébalo, verás. Verás, verás. Mira, mira, ahora ya se levanta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido la siesta? Muy bien, muy bien. La verdad que, hombre, tiene un punto así, ¿no? De machaque, pero bien, 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 ¿no? ¿Sí? Sí, pero bien. ¿El qué? No, es que el... Esto es de la empresa que yo trabajo. ¡Ah! Amigo, o sea, que el de los pasajes es el del entrenador de Dani. Aquí tenemos ya los trucos. Ah, pues mira, si tienes alguna duda ya lo puedes aclarar. En Artural.eu. Punto eu. Es una empresa... Nosotros tenemos la distribución para España, Portugal y Andorra, pero es una empresa de origen coreano del grupo LG Samsung. Es un dispositivo que los profesionales nos darán su opinión, pero creemos que es algo auténticamente revolucionario en el tratamiento de dolores de espalda, de estrés y de recuperación en el ámbito deportivo y en el personal. Por desgracia, el 80% de la población mundial tiene problemas de espalda. No, la verdad, yo lo he probado y lo he notado como me ha ido... Ah, ¿sí? Pues... Ah, pues ahora me pongo, ahora me pongo, ahora me pongo, ahora me pongo... Lo siento, me voy a hacer otro masaje, porque tengo que salir en el blog de natural.eu. Pero es que eso está prohibido, o sea, no puedes hacerte dos... Yo cedo mis derechos de imagen. Me parece muy fuerte. Sí, un masajito antes de continuar. No hace falta que te queden en el micro, puedes seguir hablando. Ah, me dejan con el micro, mira, y todo. Es que quiere que lo retransmita. Por cierto, Toni. Dime. Que sepa todo el mundo que en el muro de Facebook de Daniel Aranda Sánchez se acaba de colgar el vídeo de la llamada de esta mañana de Raúl García. O sea, para el que le quiera volver a recuperar ese momento, el vídeo está ahí, podéis ver cómo Daniel ha estado hablando con el padre del pequeño Raúl. En facebook.com barra daniel.aranda.sánchez. Ah, vale. Sí, 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 sí. Es ni problema. Yo me espero, yo me espero. ¡Hombre! Estamos a punto de volver a bajar. Ahora sí que lo podemos decir. No, no, esperemos a que baje y entonces cuando baje le damos la sorpresa. Aunque ya lo sabe. Dile que no se esconda, que coja el micro. No, es que está diciendo que está en la posición 9, que es el final feliz. Sí, viene de la playa. Viene playero. Vámono hoy, ¿eh? Vámono, mira. Va de David Hasselfall. Vigilante de la playa. El walking la mano derecha. Las gafas en el centro. El polo tipo Elvis Presley. Y unos bañadores más mariquita, nene. Míralo ahí con flores. Ah, pero está todo blanco. Está todo blanco. Tony, mira. Te voy a dejar ver algo que está preparado para dentro de un par de horas. Pero no puedes decir nada. O sea, que si te acercas a la pantallita de Didac... ¿A la pantallita dónde? Lo podrás ver. ¿El qué es? Ole, lo que hace un puñetero informático, ¿eh? De las narices, la madre que lo trajo. Nosotros aquí hablando, chicharacheando, yo preguntándole cómo van las redes sociales. ¡Ay, que me he perdido, que me he perdido! ¿Cómo no se va a perder? Uy, qué chulo. Esto sí que será una gran sorpresa. Y tanto. Y esto lo pondremos en toda la cobertura de pantallas, ¿no? ¿Qué tenemos? Correcto. Dani, de momento podemos anunciarte que ya te queda una hora y pico, ¿eh? Una hora cincuenta y cuatro cuarenta y seis, cuarenta y cinco, cuarenta y cuatro, cuarenta y tres. ¡Y bajando! Continuaremos con las sorpresas. Cuando cada vez queda menos. Vamos a ver si Héctor nos podrá dar ya pronto la cifra de kilómetros que haya ahora mismo. Mucha gente pendiente de saberlo, Esther, porque esto es clave ahora mismo, ¿eh? Hombre, ahora ya nos hemos picado hasta nosotros. Ahora ya queremos que sí o sí se consigan esos ciento cincuenta kilómetros. Y bueno, que Dani decía que es una cifra importante, difícil de batir, pero digo yo que ciento cuarenta y ocho también sería una cifra importante, difícil de batir. No creo yo que viniera otro detrás a intentar hacer esta gesta. La verdad es que, bueno, es increíble que además siempre te quedará, Daniel, el hecho de que tú lo haces por algo solidario. Lo haces por las ilusiones de Raúl. Cualquier otro que vea tu récord y quiera batirlo probablemente tendrá otras motivaciones, pero no, quizás sea la misma, pero lo dudo mucho. Y bueno, pienso que siempre el que golpea primero golpea dos veces y tú estás a puntito de golpear. Bueno, pues ahí estamos, Toni, así que tenemos que estar pendientes de saber la cifra de kilómetros una vez cumplidas estas veintidós horas de reto. A ver en qué kilometraje estamos ahora mismo. Por lo tanto, a ver si podemos saberlo. Héctor se lo está comunicando ahora mismo. Ciento treinta y nueve y medio para ciento cuarenta. Ciento treinta y nueve y medio para ciento cuarenta. Por lo tanto, menos de diez kilómetros para llegar a los ciento cincuenta con una hora y cincuenta y dos minutos por delante, Esther. Si llevaba antes una media de unos siete kilómetros y ahora le quedan diez para casi dos horas, eso quiere decir que aunque vaya a cinco kilómetros por hora prácticamente lo tiene hecho. Con lo cual, bueno, es que cada vez, cada vez, Dani, lo tienes más cerca. Y, bueno, esto ya te tiene que animar. Es el empujón definitivo porque lo tienes a tocar con los dedos de las manos. Pues continuamos viendo cómo la gente sigue por las redes sociales. Ya no solo mandando comentarios, sino dándole al me gusta, compartiendo las fotografías de Daniel. Hay un movimiento, la verdad, tremendo de gente que quiere ver fotos de Dani en este reto. La verdad, estamos hablando de un momento para enmarcar. Un momento. Espera, a ver, a ver, a ver. Cuente, cuente. El ambiente que hay en las redes sociales de la gente profesional del atletismo, conocidos de Dani y de gente que había compartido competiciones, cómo está, está revolucionado. Hay pollos sensacionales vía Facebook, vía todo. La gente no del orden popular, sino los profesionales que están admirados de la gesta que está realizando en este momento. Pues, caballero, yo le invito que en el momento que usted quiera leer alguno de esos mensajes, se acerque al micrófono solidario y nos lo lee en público para todos, ¿vale? Muchas gracias. Sí, porque realmente es algo que estábamos comentando en la comida. Los deportistas de élite, ¿qué estarían diciendo si supieran de este evento? Buena pregunta. Buena pregunta, porque es una cosa que nos llama a muchos la atención. O sea, lo que hemos contado este mediodía en la comida, vamos a poderlo tener en breves instantes a través del entrenador personal de Daniel Aranda. Por eso mismo, está hablando de profesionales del mundo del atletismo, de la competición. O sea, que esperando con muchas ganas poder escuchar alguno de estos mensajes de la mano del entrenador personal de Dani. Está ahí mirando con el móvil, manejando, está ahí. Y si tiene algún teléfono y quiere que le llamemos en directo, lo podemos hacer también, ¿eh? Que le dé algún mensaje a alguien que conozca a Dani y que le quisiera dar un apoyo. Lo llamamos, ¿eh? Lo llamamos. No hay ningún problema. Lo llamamos en directo y así escuchamos todos el mensaje. Estaría muy bien concertar una entrevista con Messi. Yo sigo a lo mío, yo pensando en fútbol, en Barça, en Messi. Hombre, estaría muy bien que Dani le diera unos cuantos trucos, ¿no? A Leo para convencerse. Para remontar. Para remontar esta situación personal que atraviesa, que no es muy buena. Exacto. Y también, quizás, de paso, que Sonia también tuviera unas palabras con Messi, ¿no? Quizás hace falta un nutricionista para que todas esas arcadas que tiene el pobre desaparezcan. Y bueno, no sé, podemos intentar hacerlo esto, ¿eh? Jordi, yo creo que tú que tienes mano ahí. Es la preocupación, pero ahora hay un fuerte aplauso porque está entrando ahora en el local Juan Pino, el hombre que estuvo saltando a la comba ayer. Y se acerca por aquí. Juan, buenas tardes. Ya lo tenemos por aquí. Pasa por delante de Dani. Vamos a preguntarle a Juan cómo se encuentra después del ratito que estuvo ayer saltando a la comba, ¿no? Bueno, yo te lo dije ayer, Jordi. Lo mío... No te voy a decir la misma palabra, pero bueno. Lo mío es una tontería. Una tontería, pero una tontería muy valorada por la gente que ve aquí, que quedó admirada contigo. Sí, sí, porque el recibimiento que ha dado la gente de aquí del Frankfurt Dani no se lo han dado a todo el mundo. Solo a la madre de Dani y a usted, ¿eh? Bueno, a ti. No, hombre, y ahora al final, pues bueno, quería estar aquí también en la última hora. Yo sé que ha gastado un poquitín más cascaete, en la cara. Pero vamos, que no sé, que lo que hago, sí, tiene su desgaste físico, pero vamos, que no es nada, sinceramente. Yo me quedo admirando a Dani y es lo que hay. Admirando a Dani. Genial figura, Juan. Genial figura. Pues nada, sigue corriendo el tiempo. Nos hemos quedado con eso, ¿eh, Toni? 139 kilómetros y medio, faltando ahora ahí 50 y pico. Vaya, esos 150... Es que están a tocar con la punta de los dedos. A ver, a ver, mensaje, mensaje solidario del entrenador personal que nos lo va a decir a ver quién lo transmite. Mensaje de David Pujolard desde Alemania. Gran atleta, primer atleta campeón de España absoluto, nacido en Canet y jefe de Adidas para Europa. Dani, eres un monstruo. Soni, va surgiendo de efecto. Has visto, has visto. Y el entrenador personal aquí, genial, uniéndose al equipo para traer también sus mensajes que va recibiendo para Daniel Aranda. Didac, Didac, el entrenador personal no tiene ninguna foto con su... Aquí, ¿cómo lo podemos denominar? Con su revelación, su pupilo, su qué, su qué. Su apadrinado. Bueno, ya está ahí colocado, haciéndose la foto. Dani levantando el dedo pulgar de la mano de derecha hacia arriba. Muy bien, maravillosa foto la que está haciendo Didac ahora mismo que quedará en el recuerdo. Y que, bueno, nada, en unos instantes la podréis ver en el muro de Facebook de Daniel Aranda y también a través de su Twitter, arroba DanielAranda01, donde recordad, tenéis que mandar mensajes de apoyo con el hashtag RécordMundiad y el hashtag Esther, las ilusiones... De Raúl. Exacto. Necesitamos más mensajes. Mira, creo que hay otro. Atención. Mateo Cañillas desde Mallorca. Campeón de Europa de 1500 junior. Dani, genial. Ánimo que puedes. Perfecto, hombre. Estos mensajes animan porque evidentemente todos los que le hemos enviado de la gente de a pie, pues están muy bien, pero que los propios profesionales del atletismo, la gente que se dedica a esto, pues te reconozca este mérito. Supongo que también a Dani tiene que darle un empujón. Es que además, más fíjate, Esther, que el entrenador personal ha dicho Mateo Cañillas desde Mallorca, campeón de Europa junior de 1500. Estamos hablando de la distancia histórica por excelencia del atletismo, de la milla. Aquella prueba que ganó Fermín Cacho el oro en las Olimpiadas de Barcelona 92 y donde los keniatas, por excelencia, eran unos auténticos artífices. Exacto, donde siempre se llevan las medallas. Es verdad que estos momentos están siendo muy interesantes porque justamente estos mensajes llegan ahora, a falta de una hora cuarenta y cinco minutos para que el reto se consume. Y bueno, yo creo que todo este apoyo de la gente del deporte hacia Daniel Aranda, pues esto es lo que ya le va a acabar de dar el último empujón.